Hoy te va a cortar el azote en medio de la final Y vas a llevar más golpes que tambora el carnaval Y vas a llevar más golpes que tambora el carnaval Dice el pollo que es y tú, yo no le voy contestando El tambora quieres tú y yo quien lo va golpeando El tambora quieres tú y yo quien lo va golpeando ¡Jumala! Te lo digo de antemano, por mi hacer y lo aprovecha Es que con pie y con mano, yo te doy con la derecha Es que con pie y con mano, yo te doy con la derecha Déjate de tanta bulla, déjate de tanta bulla Mesa el favor y respeta, porque la derecha es tuya Por la serie es la muleta Porque la derecha es tuya, por la serie es la muleta Así te dice el poeta, te lo advierto a lo ligero Si te doy con la muleta, yo te gano más ligero Yo te responde el grito, ve que bien pagado estoy La muleta te la quito y con ella misma te doy La muleta te la quito y con ella misma te doy Así te dice el poeta, es que te está improvisando Así te dice el poeta, es que te está improvisando Te regalo la muleta, para ganar, se me friando Te regalo la muleta, para ganar, se me friando Se equivoco a mi hermanito, se equivoco a mi hermanito Se lo digo de antemano, pero no la necesito Porque Dios me tiene sano Pero no la necesito, porque Dios me tiene sano Pía forzado, pía forzado Cuatro versos, pía forzado Ahora Inicia Ángel contesta por la serie La frase, atención, la frase Aquí está tu pesadilla, aquí está tu pesadilla La dice un hombre prudente, que desea con maravilla Porta, mírate de frente, aquí está tu pesadilla Porta, mírate de frente, aquí está tu pesadilla Yo versión de maravilla, te voy a poner a sufrir No te dejaré dormir, aquí está tu pesadilla No te dejaré dormir, aquí está tu pesadilla Ese verso no lo creo, ese verso no lo creo Y hoy mi memoria te humilla Porque tus sueños son feos, aquí está tu pesadilla Porque tus sueños son feos, aquí está tu pesadilla Este es tu miento, su foco Y hoy el hombre que te humilla Ya te llevo medio loco, aquí está tu pesadilla Ya te llevo medio loco, aquí está tu pesadilla He notado tu complejo, tú no tienes la brudilla He notado tu complejo, tú no tienes la brudilla Y hasta el pueblo barra dejo, aquí está tu pesadilla Y hasta el pueblo barra dejo, aquí está tu pesadilla Soy un hombre inteligente, soy un hombre inteligente Que le quiero de maravilla, cada vez que te despierte Aquí está tu pesadilla, cada vez que te despierte Aquí está tu pesadilla Un favor te voy a pedir, un favor te voy a pedir Ay, por esa luz que brilla, arrodíllate ante mí Aquí está tu pesadilla, arrodíllate ante mí Aquí está tu pesadilla Te voy a manifestar, te voy a manifestar Yo soy el que aquí te humilla, dígame perdón papá Aquí está tu pesadilla, dígame perdón papá Aquí está tu pesadilla Ok, seguimos con... Bien pisado, bien pisado, cuatro versos bien pisado Con la serie comienza Soy el pollo que salpica, soy el pollo que salpica El que te da la sorpresa, hoy tiras paranoica Con las manos en la cabeza Hoy tiras para la lorica Con las manos en la cabeza Con las manos en la cabeza Con las manos en la cabeza Yo te voy a conquistar Porque este truco se va Para las tierras cordobesas Porque este truco se va Para las tierras cordobesas Para las tierras cordobesas Dígame perdón papá Como yo tengo destreza Cargarás con la derrota Como yo tengo destreza Cargarás con la derrota Cargarás con la derrota Y espero que te lo veas Porque yo tengo barrota Para ganarte donde sea Porque yo tengo barrota Para ganarte donde sea Yo te voy a contestar Yo soy quien llega a llorar Pregúntalo pa' que vea Yo soy quien llega a llorar Pregúntalo pa' que vea Pregúntalo pa' que vea Le digo con frenesí Con esas frases tan feas Tú no me ganas a mí Con esas frases tan feas Tú no me ganas a mí Tú no me ganas a mí Tú no me ganas a mí Veo que sufres un complejo Claro me siento feliz Hasta el pueblo barramejo Claro me siento feliz Hasta el pueblo barramejo Hasta el pueblo barramejo El hombre está equivocado Ahí recojan a este viejo Tú no me castigas No me pelas Ahí recojan a este viejo Tú no me castigas No me pelas Tú no me castigas No me pelas Cuatro, 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 cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, 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 cuatro Seguimos Tranquilos, sigan, sigan verseando Décima, ahora en décima Cuatro décimas cada uno Noticia Ángel Soy un sabio La gente Lo único bien derrotado Lo único bien derrotado Lo único bien derrotado Lo coñeca de San Pica Cuando vas por la Lorica Muy triste y desanimado Y yo miro lo que hago Por si hacer y no se agota Terde el trono y la cubota Va a seguirte improvisando Va a seguirme ralentando Jujando con tu teatro Déjese de hablar locura Siempre vive y te ilusione Que este toño se compone Con la firmeza y cultura Porque soy de sangre pura Orgullo de mi región Y Dios me ha dado este don El que siempre me acompaña Y acabando tus hazañas Hoy me corrompo campeón Hoy me corrompo campeón Es un beso contestado Además improvisado Todavía con emoción Que si tengo la razón Por nacer y lo aprovecha Porque si me corto entera Hasta tan contento estoy Y a donde creerá que voy Voy a volver sin marcha Yo tengo capacidad Pa' hacer un beso de bien Yo si sé por donde he Y hasta te puedo enseñar Que el hijo la facultad Algo le voy a decir Yo si soy que manda aquí Yo por todo lo que estarei Un aplauso para rey Y otro aplauso para ti Un aplauso para ti Con un beso contestado Yo calado es a limón Y yo me siento feliz Y yo te lo digo a ti Que contó con el caray Saberá si no sabéis Que se dio la vera y vera De seguro a otra serie Esta noche aquí es el rey Esta noche aquí es el rey Pero lo voy a evitar Porque yo sé improvisar Y contó con el caray Porque Dios me da su ley Yo le digo con cariño Que en el verso siempre digo Soy rápido de un misil Y aquí en el parque infantil Hoy quiero llorar de un niño Hoy quiero llorar de un niño Hoy quiero llorar de un niño Yo lo sufro de complejo A tener más de ramejo La alegría de verte niño Te lo digo con cariño Y lo sufro de complejo Porque no tengo ese lejo No tengo ningún problema Debería de darte pena Que perdiste como un viejo Que perdiste como un niño Que perdiste como un niño Que perdiste como un niño